Ya no me olvidaba de ti, de que lo hicimos aquella noche Ya no me olvidaba de ti, de que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Sentirlo adentro a ti, de tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara, pero me llamé si quieres sexo Y tú sabes que conmigo tú te vas, porque es lo que hace sobre mí La besita doy yo cuando tú te vas, pero cuando tú venga a mí me encanta vos te ir Y ya está ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir La besita doy yo cuando tú te vas, pero cuando tú venga a mí me encanta vos te ir Le di a Rombo Ese tipo tú siempre estás triste, ya no sepa que tú te envolviste Te enamoraste y loco de esta chiste, pa' no te diste De años más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando, ya no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando, el tiempo sí te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Y no te lo sé como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao' que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si no te valora, mami, pues yo te valoro Tú siempre que jodaste con las cuatro más seguro Ya no, pero mi kilo y yo soy tu palgo Te muevas cuando te atrovas Y te pongo en cuatro Mi demonia, te quedas todo, tú estás errónea Eh, diabólica, te viste con las cero cróticas Uh, 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 una diable mujer Me da me todos los tatuajes en mi piel Pediendo cogerina Y tu negación mi heroína Uh, baby, tú eres una diabla Tú tienes cara de que te gusta ser infiel Te quiero en mi cama Quiero que yo trensione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odia cuando tú te vas Pero cuando tú nalga a mí me encanta verte ir Y a tu rey conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odia cuando tú te vas Pero cuando tú nalga a mí me encanta verte ir Me dice cada bebé A mí no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Esa es purita demencia Tú eres mala influencia Lo que te hicieron pa' mi preferencia A tus ciruganos le mando saludos Soy aquí cuando te denude me quedé mudo Con los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te date a menudo Me encanta cuando te desahogas Encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando No hay llave de espera Venga, sin nunca lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y así cuesta hasta que mañana caiga preso Y me han dejado a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no, porque te puedes oquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte La falta de cariño no sé solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en el fronteo dejo que le hay que rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien Coja lucha con el tipo, se pelea Manda la escarraba y dile que conmigo tú te vas ¿Por qué no te hace sonreír? Bebecita odio cuando tú te vas Ahora cuando tú no llames me canta la batería ¿裁ja? A ver, deja la tabla de baile. Ay, tía. Dímelo, daje. Ahora dímelo ya, lo que es tocado le voy a iluminar a ti. Dímelo ya, dímelo ya. Un boquín, un boquín. Ahora dímelo, la intro. Dímelo yo. Dímelo, yo lo que es tocado le. En la vio, oh. Yo soy lo que es tocado en mi amor, oh. Mariano Paredes, D6. Santi, D6.